Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes compañeros y compañeras ediles. Les doy la más cordialidad bienvenida a esta novena sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual, pido, tome la lista de asistencia de nuestro secretario general y declaración de corum. Adelante, secretaria. Buenos días, con su permiso. Lista de asistencia, ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Está justificada porque tiene el nombre de decisiones. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Es el mismo caso de la licenciada Betty porque tienen adquisiciones en el Comité de Provedad. Ciudadana Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Cinco de ocho. Habiendo corum. Excelente, gracias, secretaria. Habiendo corum. Y siendo las 12.32 del día de hoy. Seis de ocho. Sí, perdón. Seis. Seis de nueve, correcto. Seis de nueve, perdón. Gracias, regidora. Gracias. Bien. Siendo las 12.32 del día de hoy, se da por iniciada esta novena sesión. Pido que haga lectura del orden del día nuestro secretario, por favor. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, petición por parte del licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 101-2021-2024, de fecha del 16 de diciembre del año 2021. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, regidora Mireia. Les pido, sirva levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día, por favor. Queda aprobado por unanimidad. Adelante, señorita secretaria, regidora Mireia, darle lectura al punto número tres, por favor. Siguiente punto, punto número tres, petición por parte del licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 101-2021-2021-2024, de fecha 16 de diciembre del año 2021. Es cuanto. Gracias, regidora. Informarles, compañeros, que este punto se aprobó efectivamente el 16 de diciembre del 2021, porque quedó un remanente en la cuenta de Focal, recurso que podemos ejercer, y hubo modificaciones recomendadas, como lo ven en sus correos, por parte de la misma instancia de Focal, donde nos pide que en lugar de haberlo aprobado, autorizado como firmar el convenio, era refrendar el convenio, porque era un recurso que ya se había, un convenio que ya se había firmado, solo es refrendarlo para que se pueda ejercer en este año. Bueno, esto viene en las primeras cláusulas de este convenio, así como en el tercer punto, nos indica que son 200 mil pesos, mismos que ya generaron rendimiento en la misma cuenta, por lo tanto, hay que autorizarlo, si usted lo ve bien, se autorizaría continuar ejerciendo el fondo de 200 mil pesos, más el rendimiento del mismo. Esta es mi aportación, y tenemos como invitado a nuestro director de promoción económica, el licenciado Óscar Lomelí, para lo cual pido, levanten su mano para que nos den la oportunidad de participar y nos den aún más información sobre este punto. Quienes estén de acuerdo, les pido que sirvan levantar su mano, por favor. Gracias, compañeros. Adelante, licenciado Óscar. Gracias, regidora. Nada más comentarles que recibimos un correo de FOJAL, en donde nos piden hacer modificaciones a los puntos del acuerdo, que es de este acuerdo 101-2021-2024, nos piden modificar los puntos primero y tercero, ya que en este acuerdo dice que se autoriza el convenio, y nos están haciendo la recomendación de que se autorice refrendar el convenio de general de colaboración y aportación de la fecha 16 de diciembre del 2021. Y en el punto tercero, quedó como el fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL cuenta ya con la cantidad de 200 mil pesos ministrados por el gobierno municipal, ahí nada más nos dice que anexemos, que diga se autorice continuar ejerciendo el monto de 200 mil pesos más los rendimientos del mismo, ya que la cantidad que nos mandan vía correo electrónico ha generado intereses o rendimientos de 9 mil 876 pesos con 25 centavos. Entonces, como va a estar generando rendimientos, por eso nos pide ejercer los rendimientos que ese monto genere, no se le pone un monto porque esto puede ir creciendo y se tendría que estar modificando el acuerdo. Entonces, al dejarlo abierto, serían todos los rendimientos que el fondo vaya generando. Es cuanto. De acuerdo, gracias por su participación, licenciado Oscar Lomeli. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna aportación, algún comentario? Bien, si no hay alguna otra modificación y en base a las que ya se propusieron, les pido si van a levantar su mano para aprobar este punto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Para lo cual, pido a nuestra secretaria, la regidora Mireya, que dé lectura al siguiente punto, por favor. Punto número 4, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien de ustedes tendrá algún punto vario que va a aportar en esta ocasión? Bien, al no haber ningún otro punto vario, le pido a nuestra secretaria y que le dé lectura al siguiente punto, por favor. Punto número 5, clausura. Bien, y siendo las 12.38 del día de hoy, se da por clausura de esta sesión. Muchísimas gracias.